Y la saque a mi nombre, pero resulta que nos trajeron nuestra sala y todos bien contentos Desde que ya teníamos sala Pero pues no hay dinero gente No, dimos el primer mes Pero después creo nos atrasamos como con 3 meses Como si, como con 3 meses Y que creen, pues para no hacerse las cansadas Vinieron y se la llevaron Y lo que más pena me dio gente Los vecinos estaban afuera Y pues si, yo y mi mamá nos sentimos las personas más humilladas gente Porque imagínense, nuestras alitas se las llevaron No, mi rey, no puede ser No puede ser que él fue uno de los vídeos de embargos No, come on bro, bien felices con su sala, hijos de puta Es uno de los